La palabra es el diputado Martín Doñate. Gracias, Presidente. Buenos días, Jefe de Gabinete. Voy a arrancar con una pregunta. La pregunta es, contundentemente, si van a vetar o no desde el Poder Ejecutivo la ley contra los tarifazos que va a salir de este Congreso de la Nación. Y luego quiero decirle, señor Jefe de Gabinete, que hace pocos días me sorprendió que su tío, el empresario Federico Brown, titular del supermercado La Anónima, miembro de la Asociación Empresaria Argentina, dijo que desde el 2002 que no la pasaba tan mal económicamente. Así como oye, señor Presidente. La Anónima es uno de los supermercados que fue preferentemente tratado por este gobierno, se le aumentó la cuota a Hilton, se desregularon los precios al consumidor, se hicieron algunas, se tomaron algunas medidas abriendo barreras sanitarias en el norte de la Patagonia para beneficiarlo. Y sin embargo, al ser consultado por usted, sobre usted, licenciado Peña, dijo, es uno más de los 147 sobrinos, y agregó, nunca me fue peor que con este gobierno que sola a la memoria del 2002 me puede traer algún comparativo con esta situación. Un destrato político y familiar, diría, señor Jefe de Gabinete. Y lo traigo a colación porque La Anónima fue uno de los supermercados que más creció y se expandió en el país y en la Patagonia, sin dudas, el que más se expandió durante los años de la pesada herencia del kirchnerismo. Y porque también, lo traigo a colación porque no termino de entender cómo le va tan mal al tío del Jefe de Gabinete en un país que usted dice que está en constante crecimiento, que tenía una inflación controlada. Hace dos meses dijo aquí que la inflación del 2018 iba a ser mucho más baja que la del 2017, donde crece el empleo, un país previsible, un país que genera confianza, donde mejoran las economías regionales, un país que en la última visita al Congreso usted nos dijo que crece la industria y el comercio, que están recuperando el terreno perdido, dijo textualmente. Entonces, uno no lo puede comprender al tío del Jefe de Gabinete con este panorama que nos pinta el licenciado Marcos Peña. Sí lo puede comprender y entender al tío Federico que le va horrible como a la mayoría de los argentinos, como en el 2001, 2002, porque en paralelo a ese país invisible, a ese país de mentira que nos pinta el Jefe de Gabinete, está el país real y palpable, el país de verdad, este país que está inmerso en una crisis descomunal, con una suba del dólar imparable, con tasas que van más allá del 40%, en el que los pymes tienen dificultades todos los meses para pagar los salarios, donde se ha aumentado, según las últimas estadísticas, un 50% de la emisión de cheques sin fondo, un país en el que no hay precio, los proveedores ya no tienen precio, por ende, los supermercados ya no saben cómo remarcar. Ese es el país en el que la gente no llega a fin de mes, el que no sabe cómo hacer para comprar los remedios, la comida, para llevar a los chicos a la escuela. Un país donde no se puede vivir, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete. Usted nos dijo en la cara aquí que nos reclamaba responsabilidad y que nos venía a hablar con la verdad. Y si hay alguien que ha sido irresponsable y nos ha mentido en la cara, ha sido usted, señor Marcos Peña. Nos mintió el pasado 14 de abril, la última vez que vino aquí, nos dijo, estamos creciendo en forma sostenida. Y dijo además, por este año 2018, ya no necesitaremos más emisión de deuda. A la semana, el 8 de mayo, el Presidente nos anunciaba en cadena nacional que debían ir al Fondo Monetario Internacional. Algo que nos va a costar años de sacrificio y dolor. Ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, después de la mentira suya en este Congreso, tiene que venir al Congreso de la Nación para ser discutido con los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Y dice referencia a la anónima porque es el supermercado insignia de mi región, de la Patagonia. Y las quejas de este empresario, que dice que se le cayó, él dice que se le cayó 65% las ganancias de este año, es la mejor descripción de lo que viven los rionegrinos, los argentinos, los patagónicos. El INVAP está empagando en cuotas a los científicos, señor Presidente. Los chinos de la minera de Sierra Grande se fueron a pesar de la baja de las retenciones. Diputado, su tiempo concluido. Ya terminó, señor Presidente. Los trabajadores están sufriendo las consecuencias de las expulsiones de sus trabajos. Y además está todavía vigente el DNU que habilita el embargo de las cuentas sueldo. Eso es otro de los elementos que quiero denunciar en este Congreso de la Nación. A pesar de toda la mentira que dijeron, los echan, los apalean y además le van a seguir embargando las cuentas sueldo. Señor Presidente, el tío Federico, termino, le puedo asegurar que no es kirchnerista. Es un argentino más que está sufriendo las consecuencias de este modelo económico. Se dice por ahí que lamentablemente muchos funcionarios, diputados, senadores, algunos que se dicen opositores también, no van a poder volver a sus provincias a caminar por las calles. Espero que muchos funcionarios puedan pasar en familia momentos agradables y que no sufran las consecuencias de haber sido responsable de este desastre. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias, señor diputado.